¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo gameplay del día de hoy y como ya habrán visto en la pequeña intro, hoy hablaremos de este personaje que es Hulkbuster. Antes de empezar, como siempre, recordarte que puedes apoyar al canal con tu like y con tu suscripción. Bien, el día de hoy vamos a probar a este personaje de Hulkbuster de 7 estrellas y en rango 2. Y como de costumbre, vamos a empezar primero respondiendo a la pregunta de que si este campeón requiere o no la dúplica. De manera defensiva y para que te salve por allí de alguna batalla, sí la va a necesitar, sobre todo porque con la dúplica, si su vida desciende por debajo del 15%, esto le va a permitir activar una reparación con la cual va a recuperar una buena cantidad de vida y mejor aún, mientras que esta autorreparación o esta regeneración esté activa, también aumentará su daño hasta que acabe esta regeneración. Pero, si lo que tú estás buscando es un personaje que tenga una buena cantidad de daño, entonces este es tu personaje porque no va a requerir la dúplica para poder tener el daño que ya habrás visto en el inicio y también justamente ahora, porque este Hulkbuster es todo una máquina de matar, es una increíble bestia de batalla. Este personaje, como atacante, puede aumentar su daño si enfrenta a oponentes que sean más grande. Es decir, dependiendo de la talla del oponente, irá aumentando su daño. Es decir, cuando el oponente sea más grande, también mayor será el daño de este personaje. Además, que también puede aumentar su ataque por cada desventaja de shock que esté sufriendo el oponente. Y como verán aquí, en los gameplays que estoy colocando, en el Reino de Leyendas, este campeón acaba las peleas con pocos combos. Los combos están bordeando el combo 30. Creo que en ninguna de las peleas ha llegado a superar el combo 40. Y como decía, estoy probando un personaje de 7 estrellas y en rango 2. Así que como verán, es un personaje bastante fuerte, bastante potente. Y bueno, continuando ya con las habilidades. Por cierto, por cada mejora de robustez que tenga este personaje, también va a aumentar su resistencia energética, como también aumentará su daño crítico. Aparte, también va a poder reducir la potencia de las desventajas de hemorragia y veneno en un 25%. Así que como verán, es un campeón bastante, bastante interesante. También tenemos que este campeón puede reducir la precisión de habilidades de los oponentes en un 20%. Además, también de poder reducirle su daño crítico. Ahora, hay que tener en cuenta también que todos los especiales de este personaje pueden causar desventajas de demolición. Obviamente, al causar demolición sobre los oponentes, vamos a poder causar mucho mayor cantidad de daño con nuestros especiales. Y como verán, por ahí, los especiales superan fácilmente los 30.000, 40.000, 50.000. El daño parece nunca acabar con este personaje. Además que también con los especiales puede ganar una mejora de imbloqueable. Pero, como ya sabrán, su base de daño o su principal modo de juego está basado en el segundo especial. Que es básicamente el que vamos a utilizar o el que debemos utilizar en todas las batallas. Porque este especial no solamente causa daño, sino que también puede drenar el poder del oponente. Y nos ayuda a generar la rotación o su modo de uso de este personaje. Que básicamente, como ya lo sabrán, es muy sencillo. La rotación para este personaje simplemente es tratar de ganar las dos barras de poder. Una vez que tengamos dos barras de poder, debemos de golpear al oponente sobre el bloqueo y lanzar justamente el especial sobre su bloqueo. Porque como ya comenté anteriormente, este especial va a ser imbloqueable. Además que cuando golpeemos con este especial sobre el bloqueo, también vamos a poder causar el drena poderes. Y una vez drenado el poder del oponente, nos tocará aquí lanzar una y otra vez los golpes fuertes para causar ese increíble daño que estarán viendo en el transcurso de este gameplay. Esto obviamente hasta que el oponente tenga una barra de poder. Nuevamente será simplemente repetir lo mismo. Tener dos barras de poder, lanzar el especial 2 sobre el bloqueo y atacar constantemente con golpes fuertes. La verdad es que es uno de mis campeones preferidos. Me tocó hace poco y estoy muy pendiente para llevarlo a rango 3 a este personaje que como decía, es todo una bestia. Es un gran personaje. Espero chicos que este video les haya gustado, hayan podido ver el potencial y el daño de este personaje que la verdad es bastante, bastante bueno. Si les gustó este video recuerden dejar su like, no olviden suscribirse, recomendar siempre el canal y conmigo estará ya hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!